Bueno, ¿con quién? Sí, con Gerardo Romano. Ella quería estar con un actor bastante diferente, dicho sea, de paso al aspecto de Lisandro. Y después así, una fantasía, no sé, a mí me da las cosas que tienen que ver con los misterios y esas cosas. Y bueno, estaría bueno, tipo así, con los ojos vendados. Hasta el momento, a Cecilia se la veía encantada con la charla, muy cómoda. De repente después entran... no, eso no. Lisandro, allí decía que sí, con un gesto un poco cómico. ¿Te gusta, Lisandro? Cecilia decidida también dijo que sí, pero atención con la reacción de Cecilia y de Lisandro al verse las caras por primera vez en sus vidas. Porque, claro, a Lisandro se lo veía muy contento, impactadísimo por la belleza de Cecilia. Están teniendo su primer impacto visual, Cecilia y Lisandro. Hubo una reacción por parte de Cecilia que permitió, claro, ahí está, que esta pareja no prosperara, no tuviera éxito, ni siquiera registrara sus imágenes, Cupido Home. Y esto es otro de los fenómenos que suceden en esta cadena de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!